¿Qué es la labor solidaria que Cayetano Martínez de Irujo? Y ahora con los refugiados sirios. Esta es una de las mejores herencias que su madre, la duquesa de Alba, le ha dejado. Sí, la verdad es que sí. Cada vez conozco más gente, me viene más gente con miles de anécdotas que yo no conocía, pero miles, o sea, muy miles, a lo mejor exagero, pero muchísimas anécdotas de gente, la cantidad de cosas que hizo sin decir nada. Es ahora el jinete quien inculca estos valores a sus hijos, tanto que a Mina le acompañó a unos premios solidarios. Me gusta encontrarles que ayuden a los demás, porque al final somos un 20%, quizás menos, los que estamos en países estables. Totalmente recuperado, Cayetano confía en poder volver a subirse pronto al caballo. He montado muy poquito, me viene un poquito justo, pero voy a intentar estar en el Internacional de Madrid, entonces voy a... El hijo de Doña Cayetana coincidió con muchas otras personalidades en los Premios Solidarios de Telva, donde fueron premiadas muchas iniciativas sin ánimo de lucro, abanderadas por caras conocidas. Samantha Vallejo Nájera ejerció de maestra de ceremonias. La chef, siempre que puede, contribuye con este tipo de iniciativas. Me encanta, me encanta poder ayudar y estar aquí.